El próximo 27 de febrero llegará a las carteleras McFarlane, una película que está basada en un caso verídico y bueno pues es inspiracional, de igual modo el tema musical es bastante rítmico, bastante movido, es interpretado y compuesto por el señor Juanes con quien tuvimos la oportunidad de charlar en Los Ángeles y bueno pues esto es el compendio de lo que se gestó en torno al tema, si me miras, sé que me descifras, si te miro yo también lo haré juntos, el señor Juanes. Amigos pues tengo mi chaqueta negra para entrevistar a Juanes, a mi amigo, mi compadre, Juanes bueno pues una felicitación por este tema y a mí me interesa saber cómo fue que te tocó la película, te sentiste identificado porque nos habla acerca de los sueños, de alcanzarlos, en qué sentido te identificaste con la película. Sí, yo me sentí definitivamente muy conectado con la película, desde el primer momento que la vi, la historia es muy real, digámoslo así, es una historia de inmigrantes que llegan a este país de la nada a luchar por sus sueños, a trabajar durísimo y terminan siendo parte de un equipo que finalmente triunfa y los lleva al reconocimiento mundial prácticamente y es una historia muy especial, a mí me impactó muchísimo, para mí fue como de lágrima casi, cuando vi la película y me sentí muy identificado también porque en diferentes niveles obviamente pero yo como colombiano también llegué a este país buscando oportunidades y fue como un choque cultural, el idioma y las cosas que me pasaban en ese entonces y sentí como como una inspiración muy grande. ¿Y cómo sientes que ha mejorado el ámbito para los latinos, para los migrantes de esta fecha en la que parte la película del 87 hasta el 2015? ¿Crees que ha mejorado la situación? Bueno, mira que es curioso porque Estados Unidos es una nación históricamente de inmigrantes pero ha sido digamos difícil este tema en los últimos años y creo que muy recientemente se ha escuchado pues de una reforma migratoria, yo creo que es el tiempo justo para que eso pase, ojalá que sea así, que sea un hecho y esta película precisamente le da como visibilidad a este tema que por tantos años ha estado en la sombra. Cuando se hace una canción para una película que es por encargo es igual de orgánico que cuando te manda la inspiración. Es diferente, es diferente, ¿no? Porque normalmente las canciones las hago pues como del alma, de lo que yo estoy sintiendo. En este caso, exacto, es una canción que viene digamos inspirada por una situación digamos afuera pues, pero la película es tan especial y tan buena que no fue difícil. Además tuve la oportunidad de trabajar con Fonseca y con Resener Bueno en la composición y luego la canción la produjo el maestro Juan Luis Guerra, entonces fue como un equipo de gente increíble que hizo que todo fuera muy agradable. Oye, y nos aborda los aspectos mexicanos de esta película, ¿qué tan relacionado estás tú con las costumbres mexicanas, con los 15 años, con el mole, con los platillos, aparte pues que los mexicanos eres muy querido allá. Yo quiero mucho a México también, yo he estado en México desde el año 96 visitándolo y cada vez lo amo más y lo aprecio más y lo entiendo más también y es un país que me ha dado muchísimas alegrías y yo creo que esta historia pues está muy complementada con México de alguna forma, claro que sí. Muestra también ese lado muy humano y muy bonito de la gente mexicana, por ejemplo, que es muy especial, que es muy humanitaria. En la película se ve mucho eso, cosa que me encanta y también cosa que me encanta en la película es cuando tú eres el inmigrante latino y el americano, en este caso el coach, Mr. White, como a un mismo nivel, ¿me entiendes? Y eso es muy, muy especial para eso. Oye, Juanes, ¿y qué más viene musicalmente para ti? Ya estás preparando un nuevo disco y ¿cómo invitarías a todo el público de Excelsior TV a que vaya a ver McFarland? Bueno, sí, McFarland es una gran película que seguro lo va a inspirar a todos, es una historia que es muy común para todos nosotros los latinos y creo que tiene un mensaje muy claro de lo que es trabajar en equipo y que todo es posible cuando uno se dedica con disciplina y con esfuerzo y con fe en hacer las cosas. Y obviamente para que escuchen la canción que quedó muy chévere, producida por el maestro Juan Luis Guerra y se llama Juntos y espero que la disfruten. A ti, hermano, encantado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.